You and me, we used to be together, everyday together, always You and me, we used to be together, everyday together, always Cuando el amor entra brillan nuestros ojos Volamos entre sueños, mundos de colores rojos Las estrellas despegan fugaces en el espacio Te beso con delicadeza, rico muy despacio Trato de ser un caballero cuando estoy contigo Digo cosas raras para que te rías conmigo Tengo un millón de palabras para decirte Pero no pronuncio ninguna al verte mentirte Yo ni loco ni enfermo de la cabeza Te digo en secreto, eres mi princesa Mi amor no cesa, dulce como cuando pesa Quizá te robarí y te mantendré presa Por ciento estos besos que queman en tu oído Siente que entre ellos suenan mis latidos Fuertes de mi corazón por ti Mi vida adiciona a ti más que un whisky o un tequila Fumando de tus alegrías y grandes sonrisas Inyectándome pasión gracias a tus caricias Jugando con tu boca en lugares prohibidos Diciéndome que esos labios siempre serán míos Te amo, te lo digo siempre, sinceramente Ya sabes que este amor no sale de la mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mañana solo contigo soy quien quiero ser Sabes chaparrita que por siempre te voy a querer Tú entraste a mi vida como por arte de magia Me hiciste feliz y eliminaste mi nostalgia Me cambiaste, ahora yo soy diferente Me interesas tú, no lo que digan la gente Recuerdas aquel día cuando te conocí Recuerdas aquel día que me regalaste Sí, solo quiero que me quedas pues quiero tenerte Quiero estar a tu lado pues tú eres diferente Seré por siempre el que escribe tu nombre en mi cuaderno Mi corazón es tuyo y este sentimiento eterno Mi fe compañera sabes que eres lo que quiero Y que siempre estés conmigo en lo único que espero Somos tan iguales en la ideología Sabes que soy tuyo y sé que eres mía Pintas de colores todos mis días Solo contigo me convierto en un poeta lleno de alegría Gracias por ver el video